Música Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal, me llamo Naida, estamos aquí en una nueva serie, esta serie se va a centrar en Maisuno y si os fijáis estamos aquí, no os lo voy a enseñar, pero vamos a ver, estamos en la zona rica, vamos a ver un poquito de la expansión y ahora empezamos. La zona rica, el sultoso centro de la urbe, es el hogar de los adinerados, los poderosos y los sims un tanto estrafalarios. También está el distrito de la moda, que lo visitaremos, popular entre los sims jóvenes y modernos, el distrito de la moda es también el lugar de celebración del festival del romance y del afriquicón. Vale, ahora, el de las especias, el de la plaza de las especias, un barrio familiar famoso por el festival de las especias, su mercadillo y las visitas a la zona portuaria, lo visitaremos también. Bien, y este también, el barrio de las artes, sede del festival de las trastadas y las carcajadas. El buen barrio de las artes es la zona favorita de músicos, artistas y todo tipo de sims creativos. Bueno, pues dicho eso, ya tenemos nuestro barrio, somos de la zona rica y en fin. No quiero que lo veáis, así que dentro de un momentito estoy con vosotros. De hecho, mirar el solar es así, ¿veis? Y en esta familia vamos a descubrirla ahora. Un momentito. ¡Tarán! Bueno, ¿quiénes son? Uno es el Joker y otro es nuestra querida Harley Quinn. Bueno, he querido jugar con estos personajes que se van porque me gustan mucho, la verdad. Y sí, sí me apetece jugar. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ah, por cierto, no son míos. Los he descargado, solamente los he modificado a algunas cosas, pero... Es que no son míos. Bueno, vamos a ver. El Joker. El Joker es un inversón angelical, pero el meollo de esta serie, claro, son malos, tanto uno como otro. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esta serie. Simplemente, el Joker es malvado, es loco, es ruin, pero es cleptómano también. Es igual que Harley, que es malvada, está loca, es ruin, súper saludable y cleptómana. Es súper saludable porque ella trabaja como jefa de personal. Está basada en los cómics y en la película. Y en fin, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle, empiece, esta serie va a sustituir a, ¿cómo era? A ver, sí, perdón. Esta serie va a sustituir a el reto de una vida saludable, porque ya lo ha hecho. Pero, Harley, cariño, baja las escaleras. ¡Ay! Oye, esta casa es impresionante. Este es, creo que es el ático de la zona rica. La verdad es, está espectacular. Mirar esto. ¿Y las vistas? ¿Tiene unas vistas? Mirar. Mirar esto, por Dios. Estas casas. De verdad son. Vamos a que la hagan propia mientras tanto. Mira por un bebé ya. A ver. Y mira, esta última. ¿Veis? Esta casa es fabulosa. Bueno, pues, son los más malos de todo. ¿Y qué van a pasar con ser los más malos? Pues, vamos a hacer el reto de la ladrona, pero con los personajes del Joker y con Harley. Así que, a ver, ¿qué vais a hacer? No cojas agua. Simplemente habla un poco. Conoce lo mejor. Uy, se me ha ido. Cotillear un poquito. ¿Dónde estás? Vamos a cotillar. De que hemos venido aquí y podemos hacer muchas trastadas. Vamos a desplazarnos con el Joker. ¿Este quién es? Ah, vale. Este es el casero. A ver. Venga, vámonos. Ahora mismo estoy con vosotros. Bueno, chicos. Estamos aquí. El Joker necesitaba venir aquí. Porque en esta casa, los que viven aquí, venga, sin que te vean. Porque el Joker... Vamos. A ver cómo lo roba. Muy bien. Joker consiguió emangar un objeto sin traer la atención de nadie. Lo encontrarás en el inventario de tu unidad doméstica. Uy, tú también. Qué rápida. Harry ha conseguido emangar un objeto sin atraer la atención de nadie. Lo encontrarás en el inventario de la unidad doméstica. Vale. A ver, ¿y dónde están? Están aquí. Ah, claro. A los Pancake. Porque, claro, el Joker tenía algo que arreglar con él. Vamos a hacer una presentación grosera con este señor. Porque tú... Yo te hice un trabajo. Díselo, díselo. Yo le hice un trabajo y necesito mi dinero. Me lo tienes que dar. Harley va a ser la que distraiga. Vamos a ver. Preséntate. Tú vas a ser el grosero. Eso es. Vamos a preguntarle por profesión. Tú, Harley, tú... Tú distrae. Pregúntale cómo ha ido el día. Y... Como era, vamos a hacer pillas. Vamos a iniciar un rumor absurdo. Tú, Joker, sé desagradable con este señor. Que lo pillaste. Díselo, díselo. Que lo pillaste haciendo algo incorrecto. Y que por eso te tiene que pagar. Si no, se lo dice todo a su mujer. Inicia un rumor absurdo. Y charlar aquí. Y mientras tanto... Tú entretén a él. Aunque parece que se entretiene ella, a ella sola. Pero bueno. Tú, entreténla. Habla tú. Díselo. Como no se lo des... Vamos a ir muy mal. Tú, mientras tanto... Ay, ya no puedes. Bueno, no pasa nada. Ha dicho que sí. ¿Quién está coqueto? ¿Este? ¿En serio? ¿Bob? Bueno, pues ha dicho que sí. Para que se callen. Y así que... Le van a dar un poquito más de dinero. Ha aceptado la extorsión. Y así que... Vámonos. Vámonos para casa. Porque ya no podemos robar más. Y ya no nos interesa. Así que vámonos para nuestra casita. Que ya hemos hecho la extorsión. Le hemos robado también de paso. ¿Qué le ha dicho? No sé qué le ha dicho. Que se han ido para allá. Bueno, vamos a por ellos. Bueno. Han robado ya. Han extorsionado. Le ha dicho que en 24 horas le va a dar el dinero. Si no... Va a chivarse a su mujer. ¿Dónde van? ¿A la cama? ¡No me digas! Prepara las velas. Crea un ambiente romántico. Joker y Harley van a hacer ñiqui ñiqui por primera vez. ¡Míralo! Bueno, parece que están debajo de las sábanas. Así que... Bueno, pues... Vamos a dejarlo por aquí. ¡Hala, hala! Que disfruten. Bueno, pues... Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os guste este inicio de la serie. Suscribiros si no lo estáis. Para recibir más de esta serie y de las otras de mi canal. Y yo me despido de todos vosotros. Así que... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!